En este mundo nada queda por ver Todo es sexo, muerte y dinero Los días que van ya nada te servirá Porque tú solo ves lo que pasará Disfrutas la vida por varias cosas Sin querer que nada te pase a ti Ves morir a muchas personas Y tú lo ves como cualquier cosa Ves morir a la gente No se te hace diferente Crees que no lo sentías Pero tú también morirás Disfrutas la vida nada más por la muerte No la ves llegar Sin cuenta te va a acabar Crees que es cualquier cosa La razón no se llegará Todo se te acabará Y tú vives de todo eso Porque eres un hombre En la muerte de mucha gente Y solo por verlos ignoras a ellos Pero tú también morirás No resuverás tu final No resuverás tu final Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.